Mi nombre es Roni Alalel, artista plástico. Estoy presentando una muestra que la he llamado Emergencias y Disoluciones. Consta de 18 dibujos de pequeño, mediano y gran formato. Muchas de ellas inspiradas en la piedra extraída de Rumicolca, en la cantera Inca, que está a 35 kilómetros al sur del Cusco. Se inaugura hoy día, jueves 18, y corre hasta el 25 de octubre. Estoy también ofreciendo un taller de calcos. Están invitados el público en general, por supuesto, arquitectos, diseñadores, dibujantes. Así que, por favor, están todos invitados.